No tengo miedo, siento que puedo salvarlos de aquí Es solo un juego, de aquí no me muevo, yo no pienso huir Y ser valiente es muy urgente, él me observa a mí Y Juggie Juggie junto a Bumi te voy a destruir Es tan diferente a como era, era muy genial estar aquí Era increíble esa vida, lástima que ya no es así Juggie Juggie va, me quiere matar, yo puedo con él No vas a poder No hay que temer, yo voy a correr, tú debes saber que ya no te temo No tengo miedo, siento que puedo salvarlos de aquí Es solo un juego, de aquí no me muevo, yo no pienso huir Y ser valiente es muy urgente, él me observa a mí Y Juggie Juggie junto a Bumi te voy a destruir Estas manos siento que me sirven, puedo burlar la seguridad Puedo atrapar muchos objetos y a Juggie Juggie derrotar Juggie Juggie va, me quiere matar, yo puedo con él No vas a poder No hay que temer, yo voy a correr, tú debes saber que ya no te temo No tengo miedo, siento que puedo salvarlos de aquí Es solo un juego, de aquí no me muevo, yo no pienso huir Y ser valiente es muy urgente, él me observa a mí Y Juggie Juggie junto a Bumi te voy a destruir Juggie Juggie va, me quiere matar, yo puedo con él No vas a poder No hay que temer, yo voy a correr, tú debes saber que ya no te temo No hay que temer, yo voy a correr, tú debes saber que ya no te temo No hay que temer, yo voy a correr, tú debes saber que ya no te temo No hay que temer, yo voy a correr, tú debes saber que ya no te temo No hay que temer, yo voy a correr, tú debes saber que ya no te temo No hay que temer, yo voy a correr, tú debes saber que ya no te temo